Como parte de las actividades por la solemnidad del Corpus Christi Arquidiocesano, que se celebrará en Trujillo, se realizó una exposición de periódicos murales Corpus Christi en la Plaza de Armas. El Corpus Christi es una celebración en la cual conmemoramos el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo en su última cena, cuando Él ante sus discípulos compartió y dijo las siguientes palabras, tomó el pan y dijo tomen, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mediante esta actividad los escolares vieron a conocer al Santísimo Sacramento en la formación de los niños y jóvenes. El milagro de Bolsena sucedió porque fue un sacerdote que no tenía mucha fe, el que celebró esto. Entonces la hostia en plena misa, al romper la hostia empieza a caer sangre, ¿de acuerdo? El jueves 20 de junio es el día central de la Semana Eucarística y se iniciará con la ornamentación de la Plaza de Armas de Trujillo, con la confección de alfombras y colocación de arcos florales. A las 5 de la tarde se desarrollará la solemne misa presidida desde el estrado principal por el arzobispo de Trujillo y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, Monseñor Miguel Cabrera José Vidal, y con celebrada por Obispos Invitados y Sacerdotes de la Arquidiócesis.